porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro de hop capítulo 9 versículo del 1 al 12 y del 14 al 16 hub tomó la palabra y les dijo a sus amigos sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra dios si el hombre pretendiera entablar pleito con él de mil cargos que dios le hiciera no podría rechazar ninguno el corazón de dios es sabio y su fuerza es inmensa quien le ha enfrentado y ha salido triunfante en un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos basta con que dé una orden y el sol se apaga esconde cuando quiere a las estrellas él sólo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar él creó todas las constelaciones del cielo la osa orión las cabrillas y las que se ven en el sur él hace prodigios incomprensibles maravillas sin número cuando pasa junto a mí lo veo cuando se aleja de mí lo siento si se apodera de algo quien se lo impedirá quien podrá decirle que estás haciendo si dios me llama a juicio como podía yo rebatir sus acciones aunque yo tuviera razón no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia si yo lo citara a juicio y él compareciera no creo que atendiera a mis razones palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos señor que llegue hasta ti mi súplica todo señor que llegue hasta ti mi súplica todo el día te invoco señor y tiendo mis manos hacia ti harás tus maravillas por los muertos se levantarán las sombras para darte gracias todo señor que llegue hasta ti mi súplica se anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido todo señor que llegue hasta ti mi súplica pero yo te pido ayuda señor por la mañana irá a tu encuentro mi súplica porque señor me rechazas y apartas de mí tu rostro todo señor que llegue hasta ti mi súplica el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo mientras iban de camino jesús y sus discípulos alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas eso le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tienen donde reclinar la cabeza a otro jesús le dijo sígueme pero él le respondió señor déjame ir primero a enterrar a mi padre jesús le replicó deja que los muertos se entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de dios otro le dijo te seguiré señor pero déjame primero despedirme de mi familia eso le contestó el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos queridos hermanos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista y dámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno para sembrar la semilla de su palabra nos haga tierra fértil que nos haga buena tierra por eso vamos a pedirle al señor que envíe su santo espíritu en este día que nos ilumine en la predicación de su palabra que nos ilumine en la evangelización ustedes y yo tenemos un compromiso con dios es el de predicar la palabra de dios jesús nos envía vayan por todo el mundo a predicar la palabra de dios pidámosle al señor que nos quite la pereza la flojera espiritual pereza y la flojera a leer la palabra de dios que nos dé la gracia de poder nosotros evangelizar con cariño y con amor por eso ahí donde estás quiero invitarte a que hagas esta hermosa oración después de mí diciendo santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia hermanitos hoy hoy es miércoles 3.30 del mes de septiembre el último día del mes alabamos y bendecimos a dios por este mes que nos ha regalado la vamos y bendecimos a dios por este mes que nos ha dado por este mes llenos de bendición y lleno de gracias por el mes que comienza bendito y alabado sea dios por el encuentro por esta ocasión por esta oportunidad que nos regala cuántas personas han muerto ustedes y yo tenemos la vida la vida que nos ha regalado dios el momento la oportunidad que nos da el señor para que lo vivamos a plenitud bendito y alabado sea dios porque nos permite encontrarnos nuevamente queridos hermanos en este día la iglesia recuerda a un gran santo llamado san jerónimo este gran santo dentro de la iglesia lo recordamos con mucho cariño el es padre y doctor de la iglesia especialmente recordado como autor de la vulgata un célebre traductor al latín de las sagradas escrituras destinada a tener una amplísima difunción más allá incluso de la edad media perteneciente a la familia acomodada este gran santo posiblemente hacia el año 366 fue bautizado por el papa liberio poco después inició un periodo que duró dos años como ermita en el desierto de calcis en busca de su paz interior una vez que fuimos a la tierra santa a la tierra de nuestro señor jesucristo el guía nos mostraba un lugar muy pequeño una cueva construida de la roca y el guía nos decía en ese lugar en ese en esa cueva en ese lugarcito fue donde san jerónimo tradujo las sagradas escrituras del hebreo del arameo y del griego al latín para poderle dar al mundo entero la palabra de dios y nosotros mirábamos aquel lugar y a mí me gustaba mucho este lugar en tierra santa porque fue ahí donde el santo agarró la palabra de dios reunió los libros el papa san damaso primero lo mandó y después de un estudio después de un trabajo le presentó al papa las sagradas escrituras la biblia con 73 libros y le dijo esta es la palabra de dios se la presentó y el papa le presentó al mundo entero las sagradas escrituras con 73 libros pero resulta eso pasó en el año 382 más o menos del año 382 hasta el año de 1520 más o menos aparece martín lutero y empieza a decir que algunos de esos libros que tiene la palabra de dios mire 380 a 1500 la palabra de dios tenía 73 libros martín lutero dijo que algunos de esos libros no eran inspirados quién es el padre de los protestantes martín lutero y por allá en el año 3 en el año 1860 y pico más o menos las sociedades bíblicas unidas que son las sociedades que hicieron los protestantes para imprimir las biblias dijeron estos libros no son inspirados y agarraron y le quitaron siete libros a la biblia y entonces es donde aparece la famosa reina valera aunque le quitaron sabiduría uno de los libros que le quitaron a la reina valera fue la sabiduría y fueron las sociedades bíblicas unidas el que dijo al mundo entero que la biblia tenía 73 libros fue san jerónimo a quien recordamos en este día y los que le quitaron siete libros a la biblia fueron los hermanitos evangeliquitos óigame siete libros y si usted lee el libro del apocalipsis del apóstol san juan capítulo 22 versículo 19 oiga lo que dice para aquel que le quite algún libro un punto una coma a las sagradas escrituras y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético dios le quitará a su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro los protestantes no le quitaron un punto no le quitaron una coma le quitaron siete libros a las sagradas escrituras eso no se lo ha enseñado el falso pastor ellos dicen la historia es maldita no hay que creer en la historia lea dague estudie para que usted se dé cuenta que son los protestantes lo que le quitan la palabra de dios los libros hoy celebramos a san jerónimo un gran santo en la iglesia que defendió y sacó la vulgata y en la vulgata las sagradas escrituras con 73 libros 73 libros aunque le quitaron sabiduría dice el lector del padre luis y le han quitado la sabiduría por eso hoy que recordamos a san jerónimo también quiero recordarles lo que hicieron las sociedades bíblicas unidas hace no más de 200 años con las sagradas escrituras y él lo han hecho y lo siguen haciendo la reina valera la biblia de los protestantes le faltan siete libros y se lo quitaron hace 200 años y hace más de 1700 años las sagradas escrituras contaba con 73 libros y así salió la palabra de dios dicen ser estudiosos de la biblia que le quitan los libros a las sagradas escrituras vamos a meditar hoy la palabra de dios vamos a meditar hoy las sagradas escrituras para que ustedes y yo podamos tener presente vamos a tener presente lo que dice jesucristo hoy en el evangelio en san lucas capítulo 9 versículo 57 repito san lucas capítulo 9 versículo 57 y siguiente oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar llegó la hora de predicar llegó la hora de llevar la palabra llegó la hora de llevar este evangelio por la radio por la televisión por las redes sociales gracias a todas las personas quienes siguen la palabra de dios san lucas 957 en aquel tiempo mientras iba de camino jesús y sus discípulos alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vaya jesús iba de camino y alguien se le acercó para decirle mire para donde usted vaya yo voy a ir no se olvide de mí no se olvide de mí no se olvide de mí no se olvide de llevarme para donde usted vaya el pueblo de israel oiga me bien el pueblo de israel esperaba un mesías y cuando jesucristo llegó el pueblo creyó que jesús era el mesías esperaban a un mesías guerrero esperaban a un mesías que viniera a instaurar un reino esperaban a un mesías que viniera a hacer guerra que viniera a gobernar y a dirigir y entonces cuando los discípulos se dieron cuenta que jesús era ese enviado es esperado se emocionaron y ustedes pueden ver en varias ocasiones cuando ellos estaban peleando discutiendo a ver quién era el más grande en el pueblo de israel ellos estaban peleando y discutiendo estaban dialogando a ver quién era el que más mandaba quién era el primero ellos un día por allá mateo 2020 se acercó la madre de los hijos de ese vídeo para decirle al señor se acuerdan quiero que un hijo mío se siente a la derecha y el otro a tu izquierda cuando llegues en tu reino el pueblo de israel tenía en la mente un reino de cristo pero no un reino espiritual sin un reino material un reino con poder por eso la palabra de dios hoy muestra que alguien se acerca a decirle yo voy a ir a donde tú vayas porque tú vas para grande tú vas para lejos yo sé que usted va a ser grande jesús entonces yo lo voy a seguir a donde usted vaya con esta gente con estas personas que lo están siguiendo a usted con esta cantidad de personas usted va a llegar a ser alguien grande entonces yo voy a ir a donde usted vaya y yo lo voy a seguir y yo voy a ir detrás de ti jesús y entonces el maestro responde miren con atención escuchen lo oigan lo la respuesta de jesucristo que no se deja convencer que no tiene en su mente un deseo de grandeza y de poder sino que por el contrario sabe bien cuál es su misión que aunque es halagado que aunque es aplaudido por el pueblo que aunque es querido sabe quién es de dónde viene y sabe a dónde va oigan te seguiré a donde quiera que vayas jesús le contestó las zorras tienen madrigueras y los pajaritos nidos pero el hijo del hombre no tiene en donde reclinar la cabeza las zorras tienen madrigueras y los pajaritos tienen nido pero yo el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza en español si usted me va a seguir a mí debe estar dispuesto a lo que venga si usted va a seguir a jesucristo no espere puesto lugares grandeza poder fama y fortuna no señor el seguimiento de jesucristo es un no saber a dónde viene y a dónde va el seguimiento de jesucristo no es para como las zorras ir a buscar una cueva donde colocarse donde instalarse no el seguimiento de jesucristo no es ir a hacer un nido un lugar para instalarse no por eso usted puede ver por eso usted puede observar la vida de un sacerdote aquí en venezuela aquí en venezuela cuando nos nombran sacerdotes párrocos de una comunidad el nombramiento dice más o menos de 5 a 6 años y después de 5 a 6 años el obispo llama al sacerdote y le dice venga acá la zorra no tiene madriguera los pájaros no tienen nido usted se va a otra parroquia a prestar el servicio y el sacerdote deja el lugar donde está y se va a otra comunidad a trabajar a evangelizar a llevar la palabra cuando el discípulo de jesucristo quiere trabajar en las cosas de dios debe saber que estará disponible dispuesto para que en cualquier momento sea enviado a trabajar a otro lugar se ha enviado a evangelizar a otro lugar que lo que pasa con nosotros los católicos que ustedes y yo nos hemos vuelto cómodos que ustedes y yo no queremos salir a evangelizar no queremos salir a trabajar nos cuesta no da flojera nos da pereza nos metemos en la cueva en nuestra casa nos metemos en nuestras comunidades y no queremos salir en más si nos cuesta ir a la misa si nos cuesta leer la biblia si nos cuesta escudriñar la sagrada escritura mire cuando yo miraba la cueva de san jerónimo les hablo de un lugar muy pequeño donde estuvo san jerónimo les hablo de un lugar pequeño cuando visiten tierra santa dios mediante en alguna oportunidad o busquen cueva por internet para que se den cuenta cómo era la cueva era un cuartico muy pequeño era una piedra era frío y ahí estuvo traduciendo las sagradas escrituras ahí estuvo leyendo haciendo oración y meditando las sagradas escrituras ustedes y yo no queremos ni siquiera leer la palabra de dios teniendo comunidades teniendo sillas teniendo ambiente teniendo parques teniendo tantos lugares donde podemos leer la biblia nos instalamos en nuestras comunidades jesucristo dice las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza lo que significa que si ustedes y yo estamos buscando las cosas de dios por obtener riqueza beneficios y grandezas en este mundo no lo vamos a encontrar no lo vamos a tener oigan a otro que a otro jesús le dijo sígueme pero él le respondió señor déjame ir primero a enterrar a mi padre jesús le replicó deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de dios tú ve y anuncia el reino de dios había otro que se encontró con jesucristo había otro que se encontró con el señor y había pasado que se le había muerto el padre y entonces el israelita cuando moría el padre hacía un luto grande tan grande era el luto que podía durar hasta tres meses que podía durar hasta un año el tiempo que quisiera el luto lo hacía la persona de acuerdo al dolor y si el dolor era muy grande hacía un luto muy grande y cuando jesús le dijo a otro sígueme le dijo debo ir a enterrar a mi padre y después viene el luto y después viene esto y después el tiempo jesús se imaginó todo y le dijo Deja que los muertos se entierren a sus muertos tú ven y sígueme preocúpate por los vivos el que predica la palabra de dios debe preocuparse por las personas que están vivas miren cuando cuando hay un funeral cuando hay una misa de sequía de despedida algún familiar difunto en esa eucaristía los que están llorando por el muerto los que están pasando por un dolor deben ser alimentados de la palabra de dios ustedes y yo creemos que ante la muerte no debemos orar no debemos buscar a cristo por el contrario esas personas que están sufriendo necesitan encontrarse con el señor y entonces esta persona quería ir al funeral de su papá quería ir a despedirlo quería ir a durar mucho tiempo ya jesús le dijo no preocúpate por los vivos ve y anuncia el reino de dios ve a predicar la palabra de dios ve a llevar el mensaje ustedes y yo no podemos de quedarnos en la tristeza en la angustia en la desesperación conozco a personas que después de haber muerto un ser querido un familiar han venido al suelo y han dicho ya no quiero más ya no voy a trabajar más se murió mi papá perdía el sentido de la vida que el sentido tiene vivir si no está mi papá qué sentido tiene vivir si no está mi mamá qué sentido tiene vivir si no está mi esposo mi hijo mi esposa qué sentido tiene vivir si se murió eso dice si hay un sentido si hay una misión que debes cumplir y es ir a anunciar el reino de dios a todos es decir a predicar a proclamar la palabra de dios cuando ustedes y yo pasamos por un momento de dolor y de tristeza cuando ustedes y yo pasamos por un momento de angustia jesucristo nos recuerda debemos anunciar el reino de dios no debemos quedarnos en un luto eterno a las personas que llevan meses y meses años y años sufriendo por el dolor de alguien tienen un luto eterno tienes una misión y es predicar el evangelio luego oigan otro le dijo de seguir el señor pero déjame primero despedirme de mi familia eso le contestó el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de dios miren el día que yo me ordené el recuerdo lo recuerdo clarito el día en que me ordené fue un 7 de octubre ahorita el 7 de octubre de este año voy a tener este celebración del aniversario el aniversario ya va a cumplir cuatro años de ser sacerdote dios mediante el próximo 7 de octubre el día en que yo me ordené recuerdo que yo Fui llamado por el obispo y el obispo me ungió las manos me consagró las manos y vino y me colocó un aceite en las manos y me amarró en las manos una cinta mire busca en youtube ordenación sacerdotal padre marcos galvis eso está en el canal del padre luís toro el padre nos acompañó en el padre nos acompañó en esta santa misa benjamín colocó el vídeo en el canal del padre lo historio oración ordenación sacerdotal padre marcos galvis y el obispo me amarró las manos y después decía el monitor en este momento el el nuevo presbítero va donde su mamá su mamá le desata las manos y lo regresa al obispo en señal de entrega total a la iglesia en señal de entrega total al señor y yo fui donde mi mamá me desató las manos se quedó con la cinta que todavía la conserva mi mamá y me devolvió al obispo y me vine yo cuando jesucristo dice a otro le dijo te seguiré pero déjame primero despedirme de mi familia y jesús llega a decir el que empuña su mano en el alado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos significa que nosotros los sacerdotes que nosotros los consagrados hemos dejado papá mamá familia por servirle a un pueblo por servirle a una comunidad y a veces y a veces la comunidad es tan desagradecida el pueblo es tan desagradecido que ni del sacerdote se acuerda y termino con esto muchos de los párrocos muchos de los sacerdotes muchos de los prebíteros que le han dicho sí al señor en esta pandemia en este momento están olvidados en las parroquias están olvidados en las casas curales están olvidados por allá nadie se acuerda de ellos del sacerdote nos acordamos solamente el domingo porque no llega temprano porque no quiso confesar porque la misa estuvo muy rápida o porque la misa fue muy demorada pero no nos acordamos en este momento de aquel hombre que ha dejado todo oiga me bien colocando la mano en el arado para seguir a jesucristo para seguir al señor que hoy nos acordemos de los sacerdotes que hoy nos acordemos de nuestros párrocos que hoy por lo menos le preguntemos cómo está cómo le va que necesita en qué le puedo ayudar en qué le puedo servir el que empuña su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos muchos hemos empuñado la mano en el arado y estamos siguiendo a jesucristo muchos estamos siguiendo al señor llevando la palabra de dios pero muchas veces el pueblo se olvida de su sacerdote que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana adiós mediante a la misma hora por el mismo canal los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo y